¿Qué opinas sobre que existe una policía municipal de acá de Avellaneda? Bueno, sé para el bien de la población, me parece perfecto. Lo único de que sea realmente lo que uno pretende que sea justicia para toda la comunidad. Que es correcto que haya policía municipal en todos los municipios, porque así uno puede acudir por cualquier necesidad. Aparte, se podría llegar también a abarcar el tema del tránsito. Estaría bueno más por el tema de que, por lo menos yo sé mi caso, que voy a la facultad muy temprano y por esta zona da bastante miedo. Y estaría mucho mejor. A mí me parece bien porque hoy en día viste cómo está el tema en las calles. Prácticamente no se puede estar. Tranquilamente te roban hasta ahora. Yo recién salgo de la facultad, 10 de la mañana y pasa cualquier cosa. Así que me parece perfecto. Me parece una muy buena idea para los ciudadanos. En verdad, es una buena idea. Es una buena apuesta. Para mí es mejor que sea de acá. La policía, que la gente conozca a los policías de acá. Y para mí es mucho mejor que sea así. Y si hay un petitorio, ¿vos firmarías por esto? Sí, creo que sí. Sí firmaría. Gracias. 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 Gracias.